hola y bienvenidos a nuestro martes de productos que tengo en casa y que están en promoción el día de hoy vamos a estar platicando de 8 de los 14 productos que tenemos en promoción hasta el día de mañana miércoles 2 de octubre estas promociones van a terminar en punto a las 7 de la noche o hasta agotar existencias entonces están a muy buen tiempo de conocer sus beneficios y aprovecharlos en promoción ok antes de comenzar les recuerdo que yo me encuentro en querétaro este aquí en querétaro tengo entrega en diferentes puntos de querétaro y corregidora y también cuento con envío por uber esta es una excelente forma en que ustedes puedan recibir sus productos tanto en querétaro como en corregidora cuento con terminal para que ustedes puedan hacer sus pagos con tarjeta de crédito de débito para el resto de la república también cuento con envío el envío lo hago desde mi tienda virtual o ustedes ya pueden adquirirlo desde mi tienda virtual que es www.juice.com.mx diagonal maria jose el enlace de mi tienda virtual les va a aparecer en la descripción del vídeo y si no aquí en este enlace ahí le dan clic lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar estos productos de los que les voy a estar platicando y todos los demás productos de just también en la tienda virtual aceptamos pago con tarjeta de crédito o de débito y continuamente estamos haciendo tandas tanto semanales como quincenales de hecho el día de hoy primero de octubre empezamos nuestra tanda quincenal esta es una excelente forma en que ustedes puedan adquirir sus productos just en pagos chiquititos ok si les interesa mayor información sobre las tandas también contáctenme y también se hace envío a toda la república también antes de comenzar les recuerdo que los productos de ellos son una maravilla a mí me encantan pero ninguno va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista ante cualquier malestar siempre hay que acudir a nuestro médico ellos son los únicos capacitados para darnos un diagnóstico un tratamiento y aún al tratamiento médico este podemos empezar a incluir productos de just que nos van a ayudar a conferir bienestar físico y emocional pero pues nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico y pues antes de comenzar checamos el audio y nos vamos de lleno con talas promociones porque si son varias entonces déjenme checar el audio se escucha perfecto entonces ahora sí nos vamos con las promociones en este periodo que termina el día de mañana pues pusieron varios de nuestros aceites esenciales en promoción les enseño aquí cómo tengo mi cajita y pues nos vamos a ir centrando uno a uno platicando sobre sus beneficios principales y las formas de uso principales porque les recuerdo hoy voy a intentar de forma muy muy resumida platicarles de ocho productos ok entonces nos vamos a ir primero por los aceites los aceites esenciales después nuestra línea aroma blends y después otros productos que pusieron también en oferta esta última semana entonces vamos a empezar con un paquetito que a mí me encantó es un paquetito que se llama caja de favoritos just su precio regular o sea su precio sin la oferta les quedará en dos mil doscientos noventa y cinco pero ahorita tiene un fabuloso 30% descuento y su precio con oferta es de mil seiscientos siete que contiene esta cajita la verdad es que no tengo la cajita pero la cajita es rígida está muy muy bonita para que ustedes tengan ahí sus sus aceites o es más para que los tengan de regalo y contiene déjenme ver porque creo que no me lo traje contiene si no se me sé que no me lo traje contiene aceite de lavanda que tengo aquí en la mano que es el que les había mostrado no no me lo traje aceite de lavanda aceite de eucalipto y el aceite de naranja que por cierto el día de hoy se me acabó y acabo de tirar el frasco entonces contiene esos tres aceites aceite de lavanda vamos a pensar que este es el de eucalipto y aceite de naranja ok entonces son tres paquetes tres increíbles aceites a sólo mil seiscientos siete pesos la verdad me encantó porque son favoritos de just y son aceites muy muy básicos sobre todo para aquellos que son principiantes en este tema de la aromaterapia ok empezamos un poquito con el aceite de lavanda les cuento el aceite de lavanda la verdad es un aceite que me gusta mucho recomendar a aquellos que se están iniciando en esto de la aromaterapia si ustedes quieren empezar a comprar aceites esenciales ah miren ya aquí está si yo decía en donde había dejado mi aceite de eucalipto aquí está entonces tiene aceite de lavanda aceite de eucalipto y aceite de naranja que les comentaba que hoy se me acabó ok entonces el aceite de lavanda a mí me gusta mucho utilizarlo o recomendarlo a todas aquellas personas que se están iniciando en esto de la aromaterapia ok entonces ustedes son nuevos principiantes pues qué mejor empezar con el aceite de lavanda el aceite de lavanda es un aceite floral pero es muy 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 fresco no es nada dulce entonces es una excelente opción para cualquier hogar lo que más me gusta es que es un aceite como universal es decir que lo puedo utilizar desde los chiquititos los bebecitos de casa hasta los adultos mayores la lavanda es nuestro aceite de la relajación es un aceite que nos ayuda a liberarnos un poquito de ese estrés de esa ansiedad de esos miedos de esas tristezas nos ayuda a relajarnos completamente y como es un aceite relajante nos va a ayudar al buen dormir es un aceite que yo recomiendo en espacios en donde vamos a relajarnos por decir pueden utilizarlo en algún spa lo pueden utilizar en alguna estética en donde muchas vamos a que nos corten el cabello nos hagan las uñas o demás y queremos como un momentito de relax o lo pueden utilizar también en los consultorios no porque a veces vamos muy muy nerviosos muy tensos y podría ser una excelente opción para que sus pacientes se relajen en el hogar es una maravilla pueden utilizarlo en cualquier espacio y mi recomendación que ya sean momentos o sea utilicen en momentos en donde ya puedan estar como en paz y en calma ok también lo puedan utilizar en espacios en donde practiquen yoga o meditación u oración para alguna forma estar completamente relajados como plus tiene el beneficio que nos ayuda a repeler un poquito los insectos de hecho nos ayuda en contra de los mosquitos en contra de la polilla y también es una excelente opción para los alacranes a los alacranes no les gusta el olor a la lavanda en casa hemos utilizado el spray de lavanda en el ropero lo aplicamos en el ropero y en tiempo de calor han llegado a salir los alacranes no se mueren pero salen de sus escondites entonces también es una excelente opción para repeler un poquito los alacranes ok y en cuestión de la piel nos ayuda también en ciertas cuestiones como quemaduras solares o quemaduras por calor se tiene que aplicar diluido o si tenemos alguna alergia en la piel ok entonces también tiene esos beneficios y ahorita centrándonos en el tema de la relajación pues ustedes van a poder utilizar su aceite lavanda en un difusor de esta forma van a poder aromatizar el ambiente y conferir bienestar a toda la gente que esté a su alrededor lo van a poder utilizar en aplicación directa es decir que lo pueden aplicar en las sienes detrás de las orejas en la nuca y en las muñecas una gotita es más que suficiente lo pueden aplicar en masaje que es una de las formas que más me gusta utilizar la lavanda yo en mi caso que me gusta la sensación del aceite aroma blends me gusta combinarlo con el aceite aroma blends una cucharadita de aceite aroma blends y una a cinco gotitas del aceite de lavanda y buenísimo para dar masaje también lo puedo utilizar en la tina tanto en la de sus bebés o en tina grande en donde ustedes estén ahí chapoteando unos 15 a 20 minutitos riquísimo la puedo utilizar en bañito de pies y la puedo utilizar también en compresas porque les mencionaba que lo pueden utilizar en quemaduras solares y qué mejor que hacer con presitas frías es decir ponen una bandejita con agua fría le pueden poner hasta un hielito ponen una a tres gotitas del aceite de lavanda y se ponen la compresa en la zona con la quemadura entonces es un aceite la verdad muy versátil tiene muchos beneficios muchas formas de usarse y creo que todos necesitamos en estos momentos relajación y calma y crear un ambiente muy muy relajado y que mejor tener el aceite de lavanda ok insisto el aroma es a pesar de que es una flor tiene un aroma muy fresco y muy muy rico entonces si ustedes están iniciando con esto de la aromaterapia pues está la opción de adquirir esta cajita en donde viene el aceite de lavanda ok el segundo aceite que viene en nuestro en nuestra cajita de favoritos juice es el aceite de eucalipto también viene en su tamaño de 10 mililitros y este es aroma completamente fresco completamente hasta mentolado ok muy 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 fresco que es lo que va a ser nuestro aceite de eucalipto el aceite de eucalipto nos va a ayudar a purificar el ambiente es una excelente opción ahorita porque ya empezó septiembre con todo y el frío entonces está haciendo muchísimo frío es una excelente opción para que en los espacios que estamos encerrados en donde es más frecuente los contagios tengamos un aceite que nos ayuda a purificar el ambiente y de alguna forma prevenir un poquito los contagios entonces nos va a ayudar a purificar el ambiente también es una excelente opción para despejar la mente como todos los aceites que son mentolados nos ayudan como como a a respirar más profundo y como que si mantenernos como muy enfocados en nuestras acciones ok y también nos ayuda a refrescar es un excelente aceite si queremos refrescar algún ambiente y algo que me gusta mucho el aceite de eucalipto es que nos ayuda a conferir bienestar en épocas de resfríos alergias y congestión nasal ya que nos ayuda a descongestionar la nariz ok como lo vamos a utilizar el aceite eucalipto es una excelente opción utilizarlo en un difusor es una excelente opción utilizarlo en inhalaciones eso se me olvidó con el aceite de lavanda voy a utilizar inhalaciones con agua caliente en una bandejita con medio litro de agua caliente agregan una a tres gotitas del aceite eucalipto y hacen inhalaciones directas recibiendo todo el vapor y su nariz va a quedar súper súper descongestionada entonces es buenísimo para descongestionar la nariz también lo pueden utilizar en bañito de pies en su bandejita con agua fría porque recuerden que puede ser refrescante o agua caliente dependiendo de lo que ustedes necesiten y ahí dejan chapoteando sus pies lo pueden utilizar en masaje bien bien diluido porque es un aceite muy fresco mentolado entonces tienen que mezclarlo con solución cremosa con su crema de tomillo o con su aceite aroma blends por cada cucharadita de crema o aceite agregaríamos una a tres gotitas del aceite eucalipto porque está muy muy fresco y pueden darse masajito también lo podemos utilizar ya les dije difusor masaje baño de pies inhalaciones lo podemos utilizar también en compresas porque es un aceite refrescante entonces lo podemos utilizar en compresas cuando hace mucho calor y algo que me gusta el aceite eucalipto es que lo pueden utilizar como enjuague bucal después de haberse cepillado sus dientes en un vasito de agua colocan una a dos gotitas del aceite eucalipto y con eso hacen buches o gárgaras el aliento les va a quedar riquísimo algo que me gusta utilizar aceites esenciales como enjuague bucal es que no tiene esa base en alcohol que muchos nos irrita las encías entonces es una excelente opción como enjuague bucal que entonces también está increíble el aceite eucalipto y es nuestro segundo aceite de la caja de favoritos justo el tercer aceite les comentaba lo acabo de tirar al bote de basura porque ya se me había acabado y es nuestro aceite de naranja se los voy a mostrar así bien tamaño 10 mil litros y el aceite de naranja la verdad en esta casa nos encanta insisto que para mí creo que es un aceite universal creo que a todo mundo nos gustan los cítricos es muy rara la persona que se llega a quejar del aroma a naranja y lo pueden utilizar ahora sí que toda la familia ok cuál es la función del aceite de naranja en juice el aceite de naranja lo conocemos como nuestro aceite anticonflicto es un aceite que nos ayuda a crear ambientes muy muy relajados nos ayuda a suavizar los enojos nos ayuda a sentirnos menos irritables ansiosos estresados es el aceite que yo recomiendo para todos los hogares una vez que llegamos después de del trabajo o de la escuela poner nuestro aceite de naranjita y crear este ambiente muy relajado y muy ameno ok es el aceite que yo recomiendo para cualquier reunión familiar que tengan ustedes en casa para todas las fiestas que tengan en su casa pónganlo en su difusor les va a ayudar a que todo mundo ande como muy relajadito muy alegre muy ameno ok entonces es una excelente opción para las reuniones familiares ahorita que ya se acercan muchas fechas que ya se viene por decir el día de muertos que mucha gente se reúne y muy pronto vienen las posadas pues qué mejor que tener un aceite esencial que nos ayude a aromatizar el ambiente y además crear un ambiente muy relajado como plus yo lo recomiendo mucho a todos aquellos que tienen negocios oa todas aquellas personas que tienen que tener como contacto o diálogo con otras personas todos los que tengan clientes o pacientes es una excelente opción para sus negocios para sus despachos para sus consultorios entonces pueden poner su aceite de naranja y de esta manera ahora sí que la conversación o lo todo lo que tengan que tratar vaya a ser más relajado entonces está buenísimo también el aceite de naranja y como plus nos ayuda a purificar el ambiente en este paquetito en particular que contiene aceite de lavanda aceite de eucalipto y aceite de naranja a mí la verdad me encantó en cuanto lo vi dije ese es esa esa cajita me encanta una porque tiene tres productos básicos que nos van a encantar para ahora sí que para el uso diario de casa entonces está buenísimo tener sus tres aceititos básicos también me encantó porque viene en esta cajita con su moñito muy mono y lo pueden utilizar como regalo si ustedes son de los que adelantan sus regalos de navidad es una excelente opción para que ustedes puedan ya empezar a tener ahora sí que los regalitos de navidad y es un excelente regalo para alguien a quien quieran mucho alguien que quieran que esté relajado que tenga su ambiente purificado y de esto congestionado y que tenga un ambiente pues ahora sí que alegre ameno y libre de enojos entonces esta cajita está maravillosa les recuerdo tiene un 30 por ciento de descuento de 2.295 les quedaría en 1.607 pesos aceite de lavanda relajante aceite eucalipto que congestiona y aceite de naranja anticonflicto que ahora nos pasamos al siguiente aceite que es el de palma rosa el aceite de palma rosa que está en promociones de 10 mil litros yo ahorita lo tengo de 5 aquí está y el aceite de palma rosa de 10 mil litros de 815 pesos les quedaría con un precio de oferta de 571 pesos y aquí está aquí yo lo tengo es un aroma fresco y al final tiene como un ligero aroma a rosas de hecho por eso el aroma el nombre no entonces es fresquecito y al final tiene un ligero aroma floral ok este aceite es nuestro aceite de la armonía estaba viendo cuánto me queda ya me queda bien poquito es nuestro aceite de la armonía y es un aceite que me gusta recomendar a todas aquellas personas que realizan algún tipo de meditación que hacen yoga oración o que de plano necesitan armonizar su cuerpo su mente y sus emociones todas aquellas personas que por decir están tomando algún tipo de terapia les va a ayudar muchísimo en sus sesiones para estar como más equilibrados ok también nos ayuda mucho a relajar los nervios nos disipa los pensamientos negativos y nos ayuda a fluir ok el aroma insisto es fresco y al final tiene un ligero ligero aroma a rosas que les va a gustar mucho y como plus este aceite yo lo utilizaba mucho cuando estaba haciendo mis tareas el área en donde a mí me gustaba estudiar muy fácilmente teníamos mosquitos y yo soy muy especial para todos los insecticidas me da alergia entonces es un problema porque me lleno de muscos y es un problema lo que hacía era que ponía cerca de mi área de estudio él a trabajar el difusor con el aceite de palmarros de esta forma yo estaba muy enfocada en mi trabajo escolar y además me ayudaba a ahuyentar un poquito los mosquitos entonces ahí tiene también otra opción de beneficio y les recuerdo es de 10 mil litros de 815 pesos les quedaría en 571 pesos y es nuestro aceite de la armonía lo pueden utilizar en difusor lo pueden utilizar en inhalaciones lo pueden utilizar en tina lo pueden utilizar en bañito de pies lo pueden utilizar en compresas porque además es un aceite refrescante y tiene beneficios en la piel lo pueden utilizar también en masajitos ok está bastante bastante bueno también el aceite de palmarrosa y les comentaba tiene beneficios en la piel esto se me olvidaba porque nos ayuda a regular la oleosidad de la piel si ustedes tienen problemas de piel grasa el aceite de palmarrosa puede ser una excelente opción yo mucho tiempo lo utilicé en lo que son las inhalaciones con agua calientita el agua caliente nos ayuda a abrir el porito y la palmarrosa entra a nuestros poritos y nos ayuda a limpiarlos a regular la oleosidad entonces está bastante bueno también para cuestiones de la piel ok ahora nos vamos con el aceite romero el aceite romero es este vienen también en un tamaño de 10 mil litros de 815 pesos les quedaría en un precio de oferta de 611 pesos y déjenme abro aquí mi acordeón aceite de romero ok nuestro aceite de romero tiene un aroma herbáceo súper súper intenso el aroma es muy muy intenso no sé si ustedes tengan en casa alguna ramita de romero no sé si les ha pasado que la mueven tantito o llegan a cortar una ramita y huele un montón a mí me pasa mucho en casa tenemos un husky y a veces llega a pasar muy cerca de la planta de romero y el aroma se percibe cañón si llegamos a podarlo tantito huele toda la todo el jardín a romero es un aroma muy muy intenso entonces imagínense si la planta huele así imagínense el aceite es extremadamente concentrado ok qué va a pasar con nuestro aceite de romero el aceite romero tiene bien en un tamaño 10 mil litros de 815 pesos quedaría en 611 el aceite de romero es un aceite activador completamente energizante estimulante y tiene efectos positivos en nuestro estado de ánimo entonces es un aceite que nos va a levantar si ustedes necesitan algo que los levanten las mañanas o si de alguna forma ustedes trabajan por las noches y necesitan mantenerse despiertos y alertas o si manejan por largas horas o su trabajo depende mucho de ahora sí que es muy cansado y necesitan mantenerse muy despiertos el aceite romero puede ser una excelente opción lo pueden poner en su difusor algo que también se me olvidaba lo pueden poner en su bruma y pueden traer su aceitito de esta forma y estar aromatizando de esta manera es que yo creo que ya no ahí está entonces hay diferentes formas en que pueden llevar sus aceites y también por lo pueden llevar así ok con su bruma aroma blens ok y el aceite romero les comentaba es muy muy energizante entonces es una excelente opción para mantenernos despiertos pero aquí les dan otros beneficios y porque es la razón de que nos gusta tanto el romero aquí en casa el aceite de romero también tiene beneficios a nivel muscular y articular si ustedes por ahí ahorita con el frío sobre todo traen alguna afección muscular o articular les va a ayudar un poquito a aligerar las molestias el aceite romero tiene un efecto calor que les va a ayudar a aligerar a aligerar esas tensiones entonces también lo pueden utilizar para dolores musculares y dolores articulares yo que tengo artritis lo llegué a utilizar en lugar del óleo 31 y también me funcionó bastante ok y ahí les va otro beneficio el aceite de romero nos ayuda a favorece la ahí se me fue favorece el el cuero cabelludo pero no no es el cuero cabelludo déjenme les busco la palabra exacta porque nos el aceite de romero si ustedes les gusta mucho esto de la herbularia y demás ustedes sabrán que el romero y que hay muchos shampoos a base de romero nos ayuda a fortalecer el cuero cabelludo pero déjenme ver cuál es la palabra exacta el aceite de romero nos va a favorecer en el cabello pero la acción que tiene es la siguiente es un activador de los folículos capilares promoviendo un cuero cabelludo más fuerte brilloso y saludable y ahí les va la forma en que yo lo utilizo bueno hay dos formas una es que ustedes adquieran su shampoo de tri tri si tienen piel cuero cabelludo graso o el shampoo de sanactives si tienen cuero cabelludo seco en una cucharadita de shampoo agregan una a dos gotitas del aceite de romero y con ese se lavan el cuero cabelludo se lo dejan ahí actuando unos cinco minutitos mientras enjabonan el resto del cuerpo y después se enjuagan la otra forma de utilizarlo es que ustedes se bañen ya una vez que ya vayan a salir del baño se cepillan su cabello en la regadera aún en el baño y se coloquen una dos gotitas del aceite de romero en la palma de su mano y con ese se den masajito en el cuero cabelludo ok esto lo pueden hacer de forma diaria si ustedes no utilizan fuentes de calor ya sea la secadora o la plancha o pueden utilizarlo no sé por decir los fines de semana si ustedes no utilizan la fuente de calor que es la secadora o la plancha ok la verdad es muy muy efectivo a mí me gusta mucho a veces descanso dependiendo de si me si me baño en la noche la verdad no lo utilizo porque les recuerdo el aceite de romero es un activador pero si me llego a bañar en las mañanas si lo lo llego a aplicar y la verdad queda el cabello muy muy bonito y queda con brillo o sea con brillosidad entonces está muy padre que también lo puedan utilizar en el cabello si se dieron cuenta el aceite romero tiene beneficios a nivel emocional ya que nos levanta a nivel de dolores musculares y articulares y también en el cabello entonces también es un producto multiusos ok y aquí algo muy importante que me gusta mencionarles es que este aceite en específico no lo pueden utilizar personas con problemas de presión alta si no la tienen controlada o tienen que consultar con su médico porque el aceite romero puede llegar a aumentar un poquito la presión eso es súper súper importante que lo tomen en cuenta si ustedes tienen problemas de presión alta mejor hay que evitarlo o preguntar a nuestro médico y la otra mujeres embarazadas o que están dando pecho es muy importante que no ellas si lo tienen prohibidísimo utilizar que no lo utilicen porque el aceite de romero induce a la menstruación cosa que no queremos que pase durante la embarazo ni durante la lactancia entonces ahí se los comparto ni personas con alta presión ni embarazadas ni que estén amamantando que el aroma les insisto es fresco es muy intenso y muy fuerte y les va a encantar ahora nos vamos con el aceite de jazmín que aquí tengo yo la verdad si ustedes han visto otros de mis vídeos sabrán que yo aceites florales casi no les uso yo me voy mucho a los aceites mentolados y me voy mucho a los aceites herbáceos o cítricos los florales no pero el jazmín la verdad es que me lo regalaron y me gustó porque tiene un uso muy específico que ahorita les voy a platicar cuál es que me encanta de vez en cuando aplicar ok para empezar el aceite de jazmín es floral intensamente floral si ustedes en la casa de mis abuelos de aquí en la casa tienen una flor de jazmín a la cual yo casi no me acerco pero en las noches llega a oler y es un aroma muy muy floral y muy intensa entonces así lo tienen en este frasquito ok y que cuáles son sus beneficios en yo lo conocemos como nuestro aceite sensual y apasionado es un aceite que pueden disfrutar en pareja ya que es un aceite que es afrodisíaco y aumenta la libia entonces qué mejor que sea los dos sea las dos este les gusta los aromas florales pues puedan utilizar su aceite de jazmín para el juego previo es decir que puedan utilizarlo en el difusor ahora sí que para aromatizar su ambiente que lo puedan utilizar en masajito con su aceite de aroma blends que mejor una cucharadita su aceite de aroma blends y una a tres gotitas del aceite de jazmín para dar masajito en los pies en la espalda y demás o también lo pueden utilizar en bañito de pies que pusieran sus dos los dos una bandejita con con agua calientita se ponen sus gotitas ahí de del aceite dejan chapoteando en sus pies y después el masajito y demás entonces pueden utilizarlo como el juego previo y es una verdadera maravilla que mejor de disfrutarlo en pareja pero además va a tener beneficios a nivel emocional ya que nos ayuda a relajarnos nos ayuda a la cuestión de la seguridad y el optimismo a mí me lo recomendaron mucho para la cuestión de la autoestima si ustedes están yendo a terapia y están manejando emociones y amor propio y demás que mejor que utilizar algún aceite que les ayude un poquito en esta cuestión a levantarse un poquito no no sé si a ustedes les pasa que cuando ustedes se ponen el perfume se sienten como más guapos y andan como con mejor este vibra y no sé hay perfumes que nos despiertan nos hacen sentir bonitos entonces el aceite de jazmín es ese tipo de aromas que nos ayudan a sentirnos mejor con nosotros mismos a mí me lo recomendaron que lo puede utilizar en bruma si me gusta el aroma utilizarlo tal cual como perfume en su frasquito de 10 mil litros poner seis gotitas de jazmín y después la bruma y entonces aromatizar su piel o aromatizar su ropa y así tener su perfume todo el día y si no pueden colocarse una gotita aquí entre ahora sí que entre las bubis aquí en el bra aquí en medio para ahora sí que con el calor de su cuerpo estar percibiendo el aroma de jazmín durante todo el día ok entonces ahí está la doble función de jazmín una que la pueden disfrutar en pareja o la otra que pueden ser de uso muy personal para la cuestión de amor propio de autoestima ok entonces ahí les dejo aroma muy 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 floral muy intenso eso sí les recuerdo porque para las personas que no somos florales es muy importante saber más o menos a qué huele entonces es aroma muy muy floral ok y el precio se me olvidaba es de 10 mililitros de 829 les quedé en 622 pesos ok ahora nos vamos con otro set que es nuestro set de limón y de bergamota este hace estos dos aceites me encantaron porque ambos son cítricos y como ustedes ya me escucharon decirlo me encantan los aromas mentolados y cítricos aquí está el limón y aquí está la bergamota que vamos a abrir juntos ok este cuando ustedes reciban sus aceites todos tienen que ver en venir en cajita eso se me olvidó mencionarles pueden checar su fecha de caducidad aquí viene grabada y si no viene también grabada en esta franjita azul ok es muy raro muy 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 raro que los aceites esenciales caduquen este de hecho yo tengo aquí aceites que ya pasaron de la fecha de caducidad y los utilizando un ejemplo el aceite jazmín caducó en enero febrero marzo abril del 2023 tienen más de un año y el aroma sigue perpetuo ok entonces mientras ustedes los conserven en un lugar sin mucho calor y fresco y que no les dé el rayo de sol pues es una excelente opción para que sus aceites pues permanezcan con sus mismas funciones de aroma y de textura ok entonces ahí está el siguiente paquetito va a ser nuestro paquete el set se llama mejor que ayer y contiene aceite de limón de 10 mil litros aceite de bergamota de 10 mil litros ok y este set de tiene un 20 por ciento de descuento de mil 480 les quedaría en mil 184 el precio con oferta y algo que me encantó es que viene con una cajita porta aceites la cajita si no me si no me recuerdo déjenme mejor serlo chico la cajita viene con o sea tiene una capacidad de 49 aceites esenciales es de de madera y está muy muy bonita yo tenía la mía pero después de mucho uso en los bazares ya se dio ya dio su su fin pero estaba muy muy práctica la cajita porque ahí metía aceites y de vez en cuando echaba algunas cremas y demás que tenía que llevar a los bazares entonces aquí está nuestro set mejor que ayer y les comento ambos son cítricos el aceite de limón hagan de cuenta como si estuvieran exprimiendo limones es un aroma muy muy fresco y este muy cítrico muy frutal está muy muy rico el aceite de limón y que es cuáles son sus funciones algo que me gusta el aceite de limón es que nos ayuda a purificar el ambiente y es un aceite que por decir cuando aquí en casa hacemos el quehacer me gusta ponerlo al final para que de esta forma pues siga perdurando el aroma rico también es un aceite que utilizamos aquí en casa en las reuniones familiares si no es naranja si no es lavanda puede ser limón ok ahora sí que les voy cambiando oa veces hago combinaciones para que la gente esté muy contenta ok y el aceite de limón nos va a purificar el ambiente pero es nuestro aceite de la inspiración ya que nos ayuda a promover la creatividad nos ayuda a mantenernos enfocados y alertas en nuestras actividades es un aceite energizante y promueve el buen humor y la alegría entonces este aceite me encanta es un aceite que la la verdad deberíamos de tener todos porque es un aroma fresco es normal universal y es muy extraña la persona que les diga hay es que no me gusta el limón ok entonces es muy muy extraño como les mencionaba si ustedes trabajan muchas horas o les da mucho sueño su trabajo o les da mucho sueño sus actividades rutinarias pues qué mejor que poner su aceite de limón a poner en el difusor y de esta manera poderse despertar mantenerse despiertos y alertas que también si buscan crear ambientes alegres pues qué mejor tener su aceite de limón para mantener esa buena vibra y estar muy contentos y este aceite lo vamos a poder utilizar en difusor lo pueden utilizar en inhalaciones lo pueden utilizar en bañito de pies y yo no lo recomiendo en aplicación en piel porque los aceites cítricos si nos exponemos al sol podemos este ocasionar manchitas ok entonces nada más me centraría en inhalaciones o en su bruma aroma blends o en su difusor o en los bañitos de pies que entonces está también muy rico el aceite de limón nada más si eso sí mi recomendación es que no lo utilicen en la piel en masajito porque si se expone al sol ocasionan manchitas ok por el otro lado tenemos nuestro aceite de bergamota que vamos a abrir de una vez ahí está el aceite de bergamota es esta frutita que parece como tiene forma de pera pero el aroma me recuerda mucho a a la lima ya me acordé a la lima si les gusta el aroma lima les va a encantar es un cítrico también no se debe de aplicar en la piel si nos vamos a exponer al sol y la bergamota es nuestro aceite de gotas de felicidad nos ayuda a crear un ambiente positivo y alegre y tiene un efecto muy positivo en personas que están tristes si ustedes conocen a alguien que ha estado pasando por una fase complicada de familia de pareja de trabajo pues que mejor que tenga un aceite además de la ayuda psicológica terapéutica familiar o demás pero tener este plus de de aceite que nos ayude como a levantarnos además nos ayuda a reducir la ansiedad el estrés y los miedos mejora el humor brinda confianza y seguridad y como es un cítrico nos ayuda a purificar el ambiente ok entonces este aceite de bergamota también es totalmente alegría y de verdad es uno de los aceites que recomendamos muchísimo a aquellas personas que si están pasando por una situación de ahora sí de tristeza o de depresión recuerden aquí si les hago mucho hincapié que ante estos momentos de tristeza si ya están perjudicando sus actividades rutinarias es muy importante que acudan con un especialista y aun a lo que les dé el tratamiento que estén llevando con su especialista pues pueden meterlo o incluirlo en su tratamiento para esta forma tener un tratamiento complementario ok el aceite de bergamota lo van a poder poner en su difusor lo pueden utilizar en su bruma y de purificación ok los ambos son cítricos entonces son compatibles los pueden utilizar juntitos y de esta forma crear un ambiente muy alegre por eso los pusieron juntos ok y que mejor que los reciban con su cajita porta aceites a mil 184 pesos ok y ya por último en aceites me voy a ir con el blend tres mentas que es uno de mis aceites una de mis sinergias favoritas y les decimos blend porque es una sinergia es una mezcla de tres aceites esenciales que son en sí tres tipos de menta una es la menta piperita menta piperita menta y fíjense que no la encuentro aquí déjenme ver déjenme ver si aquí aquí está déjenme les digo los ingredientes es menta piperita menta menta piperita menta piperita menta espicata y menta silvestre son tres mentas en este frasquito delicioso el aroma me recuerda mucho a los chicles de hierbabuena entonces es un aroma muy muy fresco muy mentolado y este blend es su lema o su eslogan es que nos ayuda a la concentración al ser un aceite mentolado nos ayuda a mantenernos muy concentrados y enfocados en nuestras actividades es un aceite que yo recomiendo a todas aquellas personas que estudian que trabajan o que tienen actividades en el hogar y que mantienen necesitan mantenerse muy enfocados en sus actividades qué mejor que si son estudiantes pues tenerlo cerca en su difusor mientras están estudiando o haciendo la tarea o qué mejor que si ustedes trabajan en oficina tenerlo ahí a un lado para mantenerlos despiertos y enfocados en lo que están haciendo o si por decir están haciendo el quehacer de su casa tenerlo ahí para mantenerse enfocados si ustedes se ponen a investigar un poquito más de la menta podrán descubrir que la menta la han utilizado muchos deportistas para mantenerse enfocados en sus metas de ahora sí que de sus metas dependiendo de su deporte o sea la utilizan en sus rutinas para de esta forma mantenerse enfocados en esas metas también muchas personas lo han utilizado cuando están en alguna restricción alimentaria en donde llevan algún régimen alimenticio antes de iniciar una comida pueden poner su difusor ahí cerquita y eso los mantiene más enfocados en esta cuestión de su de su dieta ok entonces todo lo que sea concentración que involucre mucha disciplina su blend 3 mental les puede ayudar un poquito en esta cuestión ok en esta cuestión como de arranque ok nos ayuda a despejar la mente también es una razón por la cual lo buscamos porque por decir los deportistas necesitan mantenerse enfocados únicamente en la meta las personas que están estudiando necesitan únicamente estar enfocadas en el en el en el estudio o las personas que por decir están pasando por un régimen alimenticio enfocarse en eso no enfocarse en su en su menú en lo que tienen que comer y demás todo lo que sean metas el blend 3 mental les ayuda a mantenerse concentrados y despejados de la mente ok también nos ayuda a refrescar es una excelente opción para todos aquellos que tenemos bochornos ya sea por la menopausia o porque el clima está muy caluroso pueden utilizarlo con bálsamo o lo pueden utilizar en compresitas frías buenísimo también les ayuda a descongestionar al ser un aceite mentolado al igual que el eucalipto les ayuda a descongestionar las vías respiratorias lo pueden utilizar en el difusor lo pueden utilizar en inhalaciones o lo pueden utilizar con su bruma aroma blends ok y también al contener menta les ayuda en cuestiones de indigestión o dolor de pancita pueden ponerse una gotita aquí en el abdomen a la altura del estómago o pueden darse un masajito en todo su abdomen ok si tienen un poquito de malestar estomacal también al ser un aceite mentolado nos ayuda a aligerar un poquito el dolor de cabeza y la sensación de náuseas y pues creo que ya el blend 3 menta la verdad es uno de mis aceites que me gusta también muchísimo porque tiene muchos beneficios y el aroma es muy 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 rico entonces también les va a encantar y su precio se me han olvidado decírselos de 700 pesos quedaría en 525 y viene con una pulserita muy bonita para los niños esta pulserita es de plástico y viene ay no me acuerdo si es delfín o tortuga pero viene con un animalito viene con unas almohadillas es que ahorita se me voy a traerme la mía pero viene con unas almohadillas en donde ustedes van a poner una o dos gotitas del aceite eucalipto digo del blend 3 mentas y así de esta manera con el movimiento con el calor del cuerpo con el calor del día ustedes van a estar percibiendo el aroma del blend 3 mentas durante todo el día entonces está buenísimo que ustedes tengan su blend 3 mentas y además tengan ahora sí que una herramienta con la cual van a poder estar llevando su blend a todas partes ok entonces está buenísimo y pues ahora sí terminamos con los aceites pero nos vamos a ir con el otro aceite que está en oferta pero es un vehicular que es nuestro aceite aromablense en sí no es como tal una oferta sino que es una promoción porque ahorita si ustedes compran su aceite van a recibir un deo íntim de 40 gramos de regalo ok este aceite la verdad me encanta el precio con el que lo van a encontrar es de 554 no tiene aroma y a mí que me gusta dar masajitos el aceite me ha sido muy factible para eso ok entonces no tiene aroma porque es un vehicular la idea es que ustedes combinen el aceite aroma blends con sus aceites favoritos y de esta forma rendir el aceite esencial y pues poder este dar el masaje es muy muy maleable la verdad es que si deja esa sensación grasosa por eso si tienen que darse el masajito con tiempo para que su piel alcance a absorber todo el beneficio del aceite y es muy bueno para esta temporada que ya empieza el frío si tienen la piel muy seca ok una opción si ustedes quieren que absorba un poquito más rápido es aplicarlo durante o sea después de la ducha aún con la piel un poco húmeda lo pueden aplicar y a mí me ha servido un poquito que absorba un poquito más rápido el aceite ok buenísimo para dar masaje y tiene un precio de 554 reciben su Deo Intim de 40 gramos otro producto del que les quería hablar es de la crema de caléndula que también tenemos en oferta viene en un tamaño de 100 gramos que es este pero yo ahorita lo tengo en un tamaño de 60 que es chiquito ok ya como ven ya está a punto de acabarse esta crema de caléndula de 1018 pesos les quedaría en 814 pesos y la crema de caléndula es una crema muy muy humectante es una crema una opción para todas aquellas personas que tienen piel muy 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 seca y para aquellas personas que tienen estrías y cicatrices recientes ok para la piel seca es buenísima nada más que quiero una cuestión que a mí no me gusta utilizarla durante el día porque a mí me han dicho que la caléndula causa manchitas hay gente que la utiliza todo el día sin ningún problema pero yo prefiero recomendarlas solamente la aplicación durante la noche la crema de caléndula a mí me gusta mucho utilizarla en mis manos porque ahorita en esta temporada de invierno se me empiezan a resecar muchísimo entonces me gusta utilizar la crema de caléndula por las noches y esto humecta mi piel para la cuestión de estrías tienen que ser estrías recientes no más de 6 meses y les ayuda a disminuir las estrías si ustedes conocen por ahí a alguien que esté embarazada qué mejor que regalarle ya su cremita para que se la pueda poner en su busto para que se la pueda poner en su pancita y de esta manera ayudar a humectar esa piel a que disminuir y prevenir las estrías y a favorecer un poquito la humectación porque durante el estiramiento de la pancita y de los senos empieza a dar como comezón o empieza a lastimar la piel entonces es una excelente opción y para las cicatrices también es buenísima esta crema a mí me gustaba mucho para humectar una cicatriz de cirugía ya que a mí me dan mucha comezón las cicatrices y son muy muy incómodas para mí entonces me ponía mi crema de caléndula en la cicatriz esto me ayudaba a disminuir a humectar la piel a disminuir la comezón y a favorecer el proceso de cicatrización la verdad es que quedó muy muy finita mi cicatriz entonces es una verdadera maravilla también para las cicatrices y es una crema yo en este caso yo no la he probado pero es una crema que buscan mucho aquellas personas que tienen personas en cama para prevenir y disminuir un poquito las llagas ok si ustedes tienen algún paciente algún familiar algún amigo que esté en cama que mejor que tenga su crema de caléndula para mantener humectada esa piel y prevenir estas llaguitas ok y para las que están dando pecho a veces se llegan a lastimar los pezones con la lactancia entonces también pueden aplicarse la crema de caléndula en sus pezones de esta forma se mantienen humectados les ayuda a regenerarlos les ayuda a disminuir las heriditas y cada vez que le vayan a dar pecho se tienen que limpiar con una toallita una toallita con agua y listo ya pueden pegarse al bebé ok entonces la crema de caléndula buenísima viene en un tamaño de 100 gramos este es de 100 de 60 perdón este es el tamaño de 100 gramos y con un precio de oferta de 814 pesos y por último también creo que les platiqué ya de más productos pero por último les platico que ahorita tenemos un spa de manos que tiene crema para manos con manzanilla de 60 gramos es de este tamaño yo tengo el de 100 y tiene el serum para manos con peonia que es un producto que salió a la venta hace poquito este spa de manos me encantó porque insisto ya viene la temporada de frío en muchas muchas personas se nos empieza a resecar la piel y aún más las manos porque es una zona que está más propensa a que estemos lavando continuamente está más propensa a los cambios de clima entonces es una excelente opción para mantener humectadas nuestras manos la crema para manos es extremadamente humectante nos mantiene la piel muy muy bonita yo de hecho la he utilizado en mi rostro y el serum para manos es un producto anti edad que nos va a ayudar a disminuir todos aquellos signos de edad que pueden llegar a presentar nuestras manos como esas pequeñas manchitas entonces aplicarían se lavarían primero las manos después aplicarían su crema dejaríamos absorber un poquito la crema y después aplicaríamos el serum entonces está buenísimo también este spa de manos si ustedes disfrutan mucho de traer sus uñas bien arregladitas y demás pues qué mejor que tener este spa de manos que tiene un precio de 935 que lo pueden llevar en la bolsa a todas partes y de alguna forma pues tener sus manos súper bonitas recuerden que las manos al igual que el rostro es una de las bueno es el rostro el cuello y las manos son uno de los primeros puntos en donde se nos llega a notar la edad entonces qué mejor que contar con un spa que nos permita ahora sí que mantener lo más bonitos nuestras manos en donde pues por lo regular se nota la edad ok y eliminar esas manchitas y pues por hoy sería todo platicamos de un montón de productos les recuerdo tenemos 14 productos en promoción todas estas promociones terminan el día de mañana 2 de octubre a las 7 de la noche entonces están en muy buen tiempo de adquirirlos la verdad de aceites tenemos muchos aceites en oferta me faltaron aún más me faltó platicarles del aceite de manzanilla del aceite de geranio y del aceite de neroli este y me faltó platicarles de un set cabello sano entonces son muchos productos les voy a dejar toda la imagen aquí en los comentarios para que puedan checarla si tienen dudas de cómo usarlos o de sus beneficios por favor contáctenme y ahorita la verdad no sé cuál sería mi producto estrella de la semana porque la verdad hay varios aceites que me gustan mucho pero tal vez sí me iría con la caja de favoritos Just se me olvidaba hay un producto que se me olvidó decirles es que tenemos un difusor de 100 mil litros en oferta de 713 se les quedaría en 606 no es este pero es muy muy parecido a este les voy a dejar el video en los comentarios para que puedan checarlo y la verdad sí les recomiendo mucho aprovechar los difusores si ustedes no tienen difusor en casa aprovechen cuando estén en oferta es una excelente alternativa para llevar aromaterapia a su hogar a mí los difusores me sacan de muchos apuros porque en todas las reuniones los ando sacando o cada vez que me siento como un poco que me va a dar gripa o un poco que ando así como apagadona o un día que estoy como triste o simplemente quiero crear un ambiente que huela rico a mi casa es una excelente opción natural qué mejor que en lugar de utilizar los aromatizantes artificiales qué mejor que tener un difusor en donde podamos poner nuestros aceites esenciales favoritos y de esta manera llevar bienestar natural a su hogar entonces 606 pesos el difusor y ahora sí como les comentaba mi producto estrella de esta semana tal vez sí sea la cajita de favoritos que contiene el aceite de lavanda el aceite de eucalipto y el aceite de naranja porque la verdad son tres básicos que les van a ayudar a su día a día y la verdad la cajita en la que vienen está muy muy bonita ok la verdad todos los aceites de los que hoy les platiqué me encantan pero estos tres yo la verdad si me los llevaría qué mejor que están juntos entonces por hoy sería todo les voy a dejar todas las promociones en los comentarios para que puedan checarlas y les recuerdo yo me encuentro en Querétaro entonces tengo entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora acepto pago con tarjeta y también tengo envío por Uber algunos puntos de Querétaro y Corregidora no llego hasta allá pero pues les hago el envío por Uber para el resto de la república cuento con tienda virtual mi tienda virtual es www.yuz.com.mx diagonal María José el enlace les tiene que aparecer en esta parte sí, sí les tiene que aparecer ahí le dan click ahí los lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar todos los productos de Just y los pueden pagar con tarjeta de crédito de débito y los reciben en la puerta de su hogar por paquetería de H&E ¿ok? y continuamente estamos haciendo tandas tanto semanales como quincenales de hecho el día de hoy iniciamos nuestra tanda quincenal la tandas es una excelente forma en que ustedes puedan adquirir sus productos Just en pagos chiquititos eso es una excelente excelente opción y por hoy sería todo que pasen una excelente noche día o tarde dependiendo de la hora en que vean esta transmisión cuídense mucho y nos estamos viendo muy pronto hasta luego